Cubanos desde Florida destrozan a Marco Rubio. Lo más evidente son los mensajes que le están lanzando a través de las redes sociales de Twitter, acompañados de videos al candidato cubano-americano por el estado de Florida, donde señalaron de forma clara, no vamos a votar por ti. Le dijeron a Rubio lo que no quería escuchar. A través del movimiento latino que apoya a la candidata por la Florida, Val Demings, para que se convierta en el próximo senador de la potencia del norte por este estado, cansados de los daños de Marco Rubio, ¿qué expresaron? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La razón principal por la que estoy aquí es porque como emigrante cubano que soy y ciudadano de los Estados Unidos, voy a compartir mi voto con Val Demings porque creo en ella, sé que puede llevarnos adelante, sé que puede sacar a Marco Rubio de ahí y además quiero también luchar por todos los latinos. Lo destrozaron en Florida. Tal como se observó en el video, la comunidad latina, cansada de los daños del candidato Marco Rubio por este estado, han lanzado sus declaraciones a través de las redes sociales de Twitter, acompañadas de videos con un duro mensaje para el republicano. La iniciativa partió del movimiento latino que apoya a la candidata por Florida, Val Demings, para que se convierta en la senadora por este estado, quien disputará un escaño en la Cámara Alta, en representación de Florida, al republicano Marco Rubio. Los cubanos indicaron que van a votar por Val Demings, argumentando, nosotros creemos en ella y consideramos que los puede llevar adelante, a través de las redes de Twitter, donde además enfatizaron, puede sacar a Rubio del puesto que ocupa en el Senado. Pero, ¿por qué los cubanos, en nombre de la comunidad latina, lanzaron este mensaje a las redes? En esta línea, en uno de los mensajes subidos, se puede escuchar, ahora mismo, estamos teniendo dificultades con la renta, con comida y con varias situaciones que estamos atravesando. Y añade, sencillamente, a Marco Rubio no le interesa. Y que a Marco Rubio sencillamente no le interesa. Por eso le hago un llamado a todos los latinos a que salgan a votar por Val Demings, porque este es nuestro momento y vamos a luchar por todos los civil rights que tenemos nosotros y que vamos a defenderlo en este gran país. Así que, por eso es que estoy principalmente aquí. No obstante, este no fue el único mensaje que le lanzaron los cubanos al senador Rubio. En ese mismo video señalaron, Florida necesita a Val Demings para luchar por nuestra democracia, haciendo un llamado a las mujeres, la comunidad gay y a todo el derecho que tienen los inmigrantes. Algo que ha llamado la atención es que la Florida históricamente ha servido de refugio a los republicanos, pero ahora la comunidad latina, que tiene una mayoría de votos, exhorta a elegir a Val Demings, la actual congresista. Sería la contrincante elegida para enfrentar y derrocar al republicano Marco Rubio. Pero, ¿qué señalaron los cubanos al respecto? Para que sea nuestra nueva senadora este noviembre, Florida necesita a Val Demings para luchar por nuestra democracia, los derechos de la mujer a elegir, los derechos de la comunidad gay, los derechos de los inmigrantes, y por eso yo le pido a ustedes que se unan con nosotros y todos los latinos, votemos por Val Demings para que sea nuestra nueva senadora. Gracias. No voten por Marco Rubio. Es la consigna de cubanos que residen en la Florida, cansados de los daños del senador a la comunidad latina, convirtiendo a Val Demings, la expolicía que iba a ser vice de la administración Biden, en la gran apuesta demócrata para destronar a Rubio en Florida. De hecho, la actual congresista se ha convertido en una estrella en ascenso, pues hace poco tiempo ganó la interna de su partido para enfilarse a ocupar un escaño en la Cámara Alta, y es la elegida para enfrentar y derrocar al republicano Marco Rubio, apuesta que va creciendo entre la población latina. Por un lado, recaudó alrededor de 48 millones de dólares para la campaña, superando al republicano que quedó por debajo con 36 millones de dólares. En este sentido, se volvió mucho más mediática que el senador de origen cubano. A la candidata se le puede escuchar en casi todas las estaciones de radios de Florida, en especial lanzando constantes dardos a Rubio, recordando además sus credenciales como jefa del Departamento de Policía de Orlando en el cuidado de la seguridad. Por lo que Rubio ha apuntado a presentar a Demings como un sello de goma para la agenda de los demócratas en Washington, tratando de vincular a la congresista de tres mandatos con el presidente Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pero, ¿qué expresó el senador cubano americano con respecto a esto? Cuando los floridanos vayan a las urnas en noviembre, responsabilizarán a Demings, expresó Elizabeth Gregory, vocero de la campaña de Rubio y agregó, responsabilizarán también a Washington. En este contexto, la vocera de Rubio apuntó que votar por Val Demings sería impulsar la inflación galopante, la inestabilidad en la seguridad y una crisis en la frontera que permite el tráfico ilegal de estupefacientes hacia las comunidades. Sin embargo, la comunidad latina apuesta por la demócrata. En este sentido, Carlos Lazo, líder del movimiento Puentes de Amor, que radica en la potencia del norte, envió una carta al senador de la Florida, indicándole que, a pesar de ser cubano, no ha dejado de apretar su puño contra las causas más tristes de la isla. Yo soy un maestro, un veterano de la Marina, señala el documento donde además menciona. Hice lo máximo que podía haber hecho por mi país adoptivo. Pero, refiriéndose a la potencia del norte, ya añadió, ¿qué ha hecho el senador Marco Rubio, además de hablar ahí en el Senado y de ponerse casi siempre del lado de las causas tristes? No vamos a votar por ti, le están diciendo claramente a Marco Rubio los cubanos de la Florida tras un video. Mientras, Carlos Lazo le envió una contundente carta en respuesta a la denuncia del republicano por las actividades del movimiento Puentes de Amor, que radica en Occidente, de apoyo a la mayor de las Antillas. ¿Qué has hecho Marco Rubio? Fue la pregunta que Lazo, que también mencionó, además de hablar ahí en el Senado y de ponerse casi siempre del lado de las causas tristes para los pueblos de Cuba y Estados Unidos y la humanidad. Entre las causas, el maestro enumeró, como la de pedir más bloqueo para Cuba o que los familiares no puedan visitarse. En este sentido, le recordó, Rubio no ha estado nunca en Cuba, no conoce a la familia cubana, nunca ha paseado por las calles de La Habana. ¿Pero por qué Marco Rubio se ha ganado la ira de los latinos? Es que el senador cubano americano no ha dejado de emitir declaraciones polémicas con relación a sus compatriotas cubanos, quienes no se contentan con apuntar a eliminar la ley de ajuste cubano, las ayudas que reciben los cubanos al llegar a Occidente, sino que también enfrenta a la Casa Blanca por esto. Sin dudas, el senador anticubano, Marco Rubio, que ni siquiera habla correcto el español, se atribuye a sí mismo el hecho de diseñar directamente la política de Trump y que sigue Biden contra Cuba para devastar la economía de la isla, provocando escasez en todos los sentidos. Por lo que cubanos, desde Florida, destrozan a Marco Rubio. No vamos a votar por ti. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande